La señora presidenta, estaba pensando si esta proposición de ley se hubiera presentado cuando yo era chiquitito hace 50 años, no tendría sentido porque tampoco había parques infantiles, es decir, no habría parques infantiles que regular, ni tanta seguridad, ni tampoco los padres y madres tendríamos ese concepto de la ultra protección de los chiquillos y las chiquillas. Pero bueno, las cosas han cambiado efectivamente, como alguien decía ayer, como cambian los tiempos y ahora todo es ultra protección. El coste que les hablo como usuario de los parques infantiles porque por razones de paternidad llevo ya algunos años frecuentándolo y los veo ya bastante segurísimos, pero es verdad que nunca es bastante para nosotros. Y siempre algunos padres hemos tenido que sacar martillos y destornilladores para nosotros mismos tener que estar atornillando y atornillando algunos remos que hay en esos parques que están un poquito desvencijados. Por lo tanto, a nosotros nos parece oportuno en estos tiempos, ya les digo, aunque a nosotros no hubieran tenido sentido, pero en estos tiempos sí, que haya una normativa porque es verdad que tampoco hay una clarificación sobre quién es competente en qué materia y sobre qué asunto, ¿no? Sobre el mobiliario, sobre la seguridad, ¿verdad? Sobre la inspección, ¿no? Yo asistí por ejemplo, en Las Palmas de Blancanaria, la primera vez que se empezaron a vallar los parques, ¿no? Era una cosa extraña, un parque vallado. Igual que el campus de la Universidad de La Laguna también, cuando tuvimos que vallarlo, se tuvo que vallar por problemas de seguridad. El parque de las Reollas mismo, que fue una de las joyas de la corona, del Ayuntamiento de Las Palmas, estamos creando que fue el primer parque que se valló. Para nosotros aquello era extraño. Está el parque de la Constitución también, la laguna, ¿no? Está vallado, se cierra. En fin, que los espacios se van reduciendo y los chiquillos pues tienen que, en verdad, jugar en ese espacio. Uno antes pues no tenía ninguna valla, ¿no? En definitiva, nosotros debemos apoyar la toma en consideración. Queremos que son todas las administraciones responsables, de tanto el Estado, ¿no? Que no ha hecho lo que tenía que hacer. El Estado, nosotros también compartimos la idea que quizás, mediante decreto, se tenía que haber regulado esto, ¿no? No había falta en una ley, ¿no? Pero bueno, si se tiene que tomar en consideración esta propuesta, pues nosotros también vamos a aceptarla. En el proceso de enmienda, nosotros vamos a plantear también algunas enmiendas que tienen que ver con la seguridad, con las instalaciones adecuadas, inspección, el mantenimiento, el fundamental, quién es competente para el mantenimiento, esto cotidiano, ¿no? De los parques, la sensibilidad y también la integración. Porque es verdad que no todos los remos están habilitados para todo tipo de personas, ¿no? Entonces es verdad que ahí tenemos un problema serio. No todo el mundo puede divertirse de la misma manera en esos parques, en esos espacios. También me parece importante que en esta proposición se clarifiquen también las sanciones. Porque, claro, cuando no se cometen infracciones, pues hay que ir de entrada, ¿no? Que, digamos, no responder. Me parece que eso no está tan claro todavía. Aquí corresponde la responsabilidad última. En definitiva, vamos a apoyar esta toma en consideración. Y, bueno, votaremos a favor y que, en fin, todo sea por el bienestar y la seguridad de los chiquillos y las chiquillas. Gracias. Gracias.